Hola, tenemos una nueva dinámica para que puedas participar y ganarte uno de los tres paquetes que estaremos sorteando el jueves 11 de junio con nuestros amigos de dos expertos inmobiliarios. Para poder participar tienes que ingresar a las cuentas de Facebook o de Instagram de Inmobilia.com. En esta imagen debes de comentar una de las dudas más frecuentes que tus clientes te presentan al momento de querer comprar una casa. Luego tienes que agregar el emoticón de una casita y puedes participar las veces que quieras con diferentes respuestas. ¡Mucha suerte!